Continuamos en Aquila Rioja, edición verano de este jueves 18 de julio. Qué calor estamos pasando en la calle, porque aquí estamos más fresquitos. Vamos a continuar con una cita musical. Ellos son Marcú, son de Calahorra y son unos pedazos de artistas que vamos a conocer a continuación. Pero antes les quiero decir que este domingo, por la compra del periódico Diario La Rioja, se van a llevar de regalo este pedazo de póster que están viendo en sus pantallas, glorificando un poco a Luis de la Fuente, al Jarrero y dando también la enhorabuena a España. Ya lo saben, este domingo en sus kioscos habituales, gratis, con el periódico Diario La Rioja. Y nosotros, pues vamos a lo que nos gusta, que es la música, la buena música, sin duda. Y en Calahorra hay un grupo que se llama Marcú. Han venido dos de sus integrantes, son cinco en total, pero yo creo que mandan una buena representación. Ellas son Carolina, buenas tardes. Muy buenas. Y Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Sois cinco, pero habéis venido dos en representación de todo el grupo. De Calahorra, ¿cómo comenzó vuestra andadura? ¿Cómo fue? Porque no os conocíais, pero luego sí. ¿Cómo fue un poco esta historia? Pues mira, trabajamos juntas, entonces yo siempre he tenido grupos y tal, y fui un poco la incitadora a que Carolina se comprase una guitarra, y empezamos un poco así. Luego Dani es el marido de una compañera nuestra también de trabajo, que es el otro guitarra, y poco a poco se fueron sumando los demás integrantes, a Biffel, bajista, y Ángel, que ha sido la última incorporación, que es el nuevo batería. O sea, a ti te dijo Andrea, cómprate una guitarra. Sí. Y ahí ya fue... Básicamente fue eso, sí. Estuvo mirándose para comprarse ya una nueva acústica, y dije, jo, pues siempre he tenido la espinita de hacer algo de música y demás. Sí que muchos años atrás intenté tocar la guitarra, una antigua de mi padre, pero se quedó en el olvido. Y dije, bueno, ahora es la oportunidad de ponerse en serio, y bueno, estoy yendo a clases y demás, y poco a poco, pues surgió el proyecto de Marcú, y hasta hoy. ¿Qué significa Marcú? ¿Por qué este nombre? Pues Marcú es un término municipal de Calahorra, está justo en una montañita de al lado del pantano del Perdiguero, y esa zona es Viña y demás. Para buscar el nombre nos volvimos locos, literalmente, porque teníamos muchísimas propuestas, pero ninguna nos encajaba, y al final dijimos, queremos que sea algo de Calahorra, que sea algo de identidad, digamos, que sea cortito el nombre y que tenga sonoridad. Y encontramos en Marcú el nombre perfecto. Pues sí, es complicado de buscar el nombre, ¿eh? Es muy complicado, o sea... Y luego se te ocurren muchos que ya los tienen cogidos otras bandas. Entonces es como, guau, antes motiva un poco, porque dices, madre mía. Pero bueno, al final tampoco, tú vas haciendo canciones y demás, y lo del nombre, pues puede, hasta que no saques nada, puede estar ahí un poco... Sí, ¿y cómo os definís? ¿Cómo os definís vuestro estilo? ¿Cómo es? Bueno, es una mezcla. Indie rock, yo creo que así como... Como concepto, indie rock alternativo. Es que hay tantas variantes hoy en día que es complicado. Estamos viendo algunas de vuestras propuestas, también hacéis versiones, o sea, le dais a todo, no se os pone nada por delante, ¿eh? Bueno, las versiones las estamos dejando ya un poquito más de lado y estamos tocando ya más nuestros temas, pero bueno, hacemos de todo. Hacéis de todo, porque hace poquito, hace tres semanas, ¿no? El día 28 de junio lanzamos nuestro primer EP, Vértices, que se reúnen cinco canciones nuestras propias, donde convergen, digamos, un conjunto de diferentes propuestas en Vértices. Y bueno, estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el proyecto con este lanzamiento del EP. Y ahí estamos componiendo más canciones para que el día de mañana, dentro de poco, no sabemos cuánto es, cuándo será, pero lanzar ya un disco completo me dé más duración y con más propuestas musicales. Vale, eso es como un proyecto quizás para el año que viene, Andrea, a ver si sale la cosa bien. Podría ser. Podría ser, sí. Estoy sintiendo los nuestros y podemos con nuestras agendas y... Claro, porque lo que siempre decimos, vosotras sacáis huecos de donde podéis para dedicaros a esto, no tenéis dedicación exclusiva, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá, pero no. No, de momento... Claro, ¿cómo hacéis para ensayar, para quedar, para...? Porque al final sois cinco, pero cada uno tiene su vida. Pues de momento hemos encontrado en los martes el hueco perfecto para ensayar. Antes han sido otros días, domingo... Bueno, vamos moviéndolo en función de nuestras vías personales, pero siempre una vez a la semana quedamos para ensayar, un par de horas más o menos, en el que repasamos el repertorio si tenemos algún concierto o si no tenemos en un periodo largo, por así decirlo, conciertos a la vista, preparamos canciones nuestras que tenemos ya en base, pero que tenemos que trasladar al conjunto para darles forma. Ahora sí tenéis conciertos a la vista, Andrea, sí que estáis ahí ya con el verano, con la agenda... Sí, mira, pues el día 31 de este mes vamos a tocar en Arnedo, en las bodegas Faustino Rivero, y luego tenemos, bueno, en Logoroño vendremos en noviembre, o sea que estaremos por aquí para quien se quiera animar, que todavía no se ha dicho, pero bueno, ya lo encierremos más adelante, y luego pues confirmados tenemos uno en Cintrónigo, que es ya un poco más, digamos, más importante, es un festival con bandas que a nivel nacional lo están tirando un poco, que ya van bastante bien, que son Annabelle y Toldos Verdes, pues estos grupos ya tienen discos y ya como que se está moviendo más, entonces pues es una oportunidad. Eso va a ser por verano, ¿no? Sí, bueno, en octubre, el 5 de octubre es ese. Eso es, sí, pero también estáis en Calahorra, en vuestra tierra. Sí, también, también, vamos a tocar en el Cénit, en septiembre. Y alguno que todavía no está confirmado, que estamos cerrando y dando un poco de pie. Sí, en fiestas de Calahorra. En fiestas de Calahorra. Ahora, ahora, fiestas sabrados. También, sí, sí. Pero bueno, ya todas las fiestas en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna cita. No sé si una mezcla de ilusión y de responsabilidad toca en Calahorra, porque claro, estáis ahí en casa y jugáis en casa, pero wow. Por suerte tenemos ya una base sólida de gente que nos viene a ver, que eso se agradece siempre, porque al final el transmitirte el calor, el cariño de la gente siempre es bien recibido. Y eso sí, al final es una responsabilidad, porque al final, aunque sea un poco ocio, es un trabajo, porque te contratan para ello. Entonces, al final implica una responsabilidad y es un orgullo tocar siempre en Calahorra y en cualquier otro sitio. Estábamos viendo alguno de vuestros trabajos, videoclips también habéis hecho. Esto ya, imagino que ya habéis visto realmente lo que cuesta, ¿no? O sea, el esfuerzo, que la gente no lo ve, la gente solo ve este resultado y dice, ah, pues qué bien, pero... Al final, nosotras como también nos dedicamos al mundo audiovisual, pues lo hacemos todo. Sí, bueno. Así que, bueno, es un gran ventaja también, pero está bien porque tienes una idea en la cabeza y lo trasladas a los demás y entre todos vamos haciendo y, bueno, pues por ahí, por ahí vamos a ir haciendo cosillas. Y de cuando nació Marcú o de cuando solo era una idea, esto de brainstorm que se hace, ¿no? Bueno, ahora, ¿veis que todavía hay más proyección o...? Hemos dado un gran salto, sin duda alguna. De hecho, la gente cuando viene a vernos a los conciertos de ahora y nos ha visto en los inicios, nos dicen, ¿habéis mejorado una barbaridad? Al final es verdad, te vas conociendo mejor, el sonido va encajando en donde tiene que estar y al final vamos trabajando para eso, para ir cogiendo forma y ojalá tener un show bastante sólido ya acercándonos, ojalá, a lo profesional, por así decirlo, pero poco a poco trabajando para que sea un show más potente. ¿Y tu proyección, Andrea, con la banda, con el grupo, qué tal? Pues que siga creciendo. Que siga creciendo, ¿no? Sí, al final esa es la idea. También nos gustaría salir un poco más de La Rioja y empezar a tocar ya en salas de otras ciudades, que bueno, pues a ver si el año que viene podemos hacer algo con otros grupos de otras zonas y pues darnos a conocer nosotros y que se ven a conocer ellos también. Así que, bueno. Es que darse a conocer, salir del cascarón este, a veces es complicado. Sí, implica mucho esfuerzo. Antes lo hablábamos, hay muchos grupos que pues no conocemos realmente a todos y hacerse un huequito, ¿no? Y hacerse un nombre cuesta, pero... Todo en base a esfuerzo, dedicación y poco a poco ir puliendo, picando piedra y bueno, dan sus frutos. Entonces, pues la cita más próxima entonces, ¿cuál es? Para que nuestros espectadores lo tengan... 31 de julio en Arnedo, en las bodegas Falsenado Riberio. Vale, y luego a partir de ahí ya, pues en Calahorra, en fiestas y en festivales. Eso es. Y aquí al año que viene, pues ya se verá dónde vais a estar. Sí, eso es. Y con nuevo disco. Ojalá. Esperemos que sí. Nos vais a interpretar un temita, ¿verdad? No estáis los cinco, pero bueno, vosotras vais a hacer algo especial para cerrar el programa. ¿Qué tenéis preparado? Pues vamos a tocar en formato acústico una de nuestras canciones del EP, de Vértices, que se titula Las Ciudades. Las Ciudades. ¿Qué quiere decir Las Ciudades? ¿Tiene algún...? Bueno, Las Ciudades al final es una canción que se basa un poco en el sentimiento hacia tu ciudad. En el que basas toda tu vivencia en ellas, ¿no? Y por eso se refleja en el título y en el estribillo. En el final es donde habita nuestra libertad, en nuestros sitios y en nuestros lugares, en este caso en las ciudades. Pues ya tenemos ganas de escucharos. Andrea, Carolina, muchísimas gracias. A vosotras. Vamos a recoger todo esto y enseguida os escuchamos, ¿vale? Perfecto. Nosotros vamos a dar tiempo para que ya se preparen y nos vamos a ver un campamento de verano con niños, con niñas en el rasillo. Nos encanta ver a los niños cómo se lo pasan bien. Los niños son el futuro. Esa es la frase en la que podríamos definir todo. Pero quien mejor nos lo va a contar es nuestra compañera Natalia. Como todos los veranos, vuelve la temporada de campamentos. Actividades, juegos y aventuras para niños y niñas de todas las edades que disfrutan de la naturaleza en los pueblos riojanos. María, Raquel, Patricia y Lola. Sois monitoras de un campamento. ¿Nos podéis contar cómo son los campamentos aquí en La Rioja? Solemos subir todos los veranos aquí al rasillo con un grupo de niños entre 13 y 17 años más o menos. Y bueno, solemos estar aquí unos días y hacemos diversas actividades como marchas, solemos ir al pantano, grandes juegos. ¿Lleváis muchos años siendo monitoras? Pues el año pasado estuvimos como premonitoras y este año es nuestro primero siendo monitoras. Pero en San Pablo llevamos seis años que hemos ido de acampadas y ahora nos toca de monitoras. Teníais ya vuestra experiencia aquí en San Pablo, has dicho. San Pablo, sí. Somos de la parroquia San Pablo que organiza todo el campamento. O sea, que sois novatas siendo monitoras. Exacto, pero tenemos muchísimas ganas y además como hemos vivido también la experiencia de nuestros monitores, pues queremos también que nuestros acampados tengan una ganas. O sea, sabéis cómo funciona esto. Claro que sí, sí, sí. ¿Cómo es el proceso de organizar un campamento? Porque yo he sido monitora y es un caos. Sí, al final es una semana previa muy intensa donde tienes que hacer un montón de compras, donde tienes que organizar todos los grupos, los juegos y al final es mucho trabajo. ¿Crees que los campamentos son buenas iniciativas para los jóvenes? ¿Que les vienen bien o simplemente se vuelven más locos de lo que ya están? Pues la verdad es que es una oportunidad muy chula para conocer a gente nueva, para vivir experiencias diferentes y salir un poco de la rutina y de la ciudad. Y también pues creemos que es muy importante porque te abres más y nosotras hemos tenido una experiencia súper positiva y creemos que todo el mundo debería vivirla. ¿Recomendáis a todo el mundo que vaya de campamento? Sí. Todos los veranos, porque al final es una experiencia que te acuerdas toda la vida. ¡Eh, pata, pata! ¡Eh, chupi, chupi! ¡Eh, pata, pata! ¡Eh! Juegos, actividades, ¿cuál es vuestro juego que dices? Es que este no falla con este, da igual todos los niños, es con el que mejor se lo pasan. El Romel y Monti. ¿Romel y Monti? ¿Qué es Romel y Monti? El Romel y Monti es un juego nocturno y... Es que los juegos nocturnos siempre triunfan, siempre. Nocturno. O sea, vamos por la noche a una pradera y es como un juego de estrategia, cada uno tiene su rango y van como... es un juego con linternas, entonces se tienen que... Es que los juegos nocturnos con linternas son lo mejor también. Es lo mejor, da mucho juego, la verdad. Y al final todos van con ropa negra, entonces no sabes a quién estás disparando, no sabes absolutamente nada. ¿Cómo ha empezado el campamento? ¿Habéis empezado hoy? Sí, hemos empezado justo ahora y nada. ¿Cómo lo veis? Súper bien. ¿Lo ves? ¿Va a salir bien? Sí, va a salir genial. ¿Se os va a caer el campamento o no? No, 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 no. No, se nos va a caer el campamento. Nosotros teníamos muchísimas ganas, así que nosotras con más de darles todo. ¿Y coincidís aquí en el rasillo con otros campamentos? Sí, vienen otros grupos porque en Logroño hay muchas compañías, tal IRJ y hay un montón de escuelas, entonces sí, hay un albergue más arriba del pueblo donde también hay un grupo de niños. Y también hay Boy Scouts por ahí, en alguna tienda de campaña. Nos los hemos cruzado ahora, han pasado por aquí. ¿Alguna vez os habéis planteado hacer una batalla intercampamental? Bof, sería chulísimo. Muy complicado, ¿eh? Sí. Nos llevamos todos súper bien. Julio no nos deja. Julio es el director del campamento. Julio es el director del campamento. No nos deja, que si no. Que si no lo hacíamos. Pero al final acabaríamos todos siendo piña y se queda en la anécdota. De San Pablo todos ganas. Vale, ¿cómo os llamáis? Lucía, Celia. Sara. Lucía, Celia y Sara. ¿Qué sois? Acampadas. Acampadas de... De este campamento. De este campamento. Está muy bien que seas acampada de un campamento. Muy bien. Del campamento San Pablo. Vale, ¿cómo os lo estáis pasando? Súper bien. Pero si lleváis 10 minutos. Pero súper bien. Han sido unos juegos súper didácticos y la verdad que hacen todo lo posible para que sea como una familia y estemos todos juntos. ¿Lleváis viniendo muchos años? Sí, bueno, yo llevo tres. Hay gente que lleva más, pero... ¿Y llevas tres años? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo llegaste aquí? Porque mi hermana era acampada de aquí. ¿Y tú? Lo mismo, porque mis hermanas eran también acampadas. ¿Y tú? Yo, mi hermana, también era acampada. Pues está muy bien que vengáis aquí siguiendo la tradición familiar. Al final, que es un campamento pequeñito, cercano, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Sí. Y, de momento, ¿cómo veis este año el campamento? Vosotras que ya sois acampadas, experimentadas aquí, ¿lo veis bien, lo veis mal? Muy bien. Bien, sí, sí. De momento va todo en orden y estoy segura de que va a ir todo en orden porque nuestros monitores son los mejores. ¿Cuál es vuestra actividad favorita del campamento? Pues cuando nos juntamos todos en el comedor y estamos juntos. O sea, la hora de comer. Sí. ¿Y la comida está rica? Sí, muy rica. ¿Muy buena? Sí, muy buena. En los campamentos hay veces que... Pero aquí, muy buena. Nos gusta la comida. Nos encanta. Perfecto. ¿Habéis ido más veces a otros campamentos o solo a este de aquí? Yo he ido más veces y también bien. O sea, que os gusta mucho lo que es la dinámica de campamentos en verano, huir un poco de casa... Sí, pero este es el mejor. Este es al que más años íbamos viniendo porque es el mejor. En este hemos repetido muchas veces. Porque al final ya habéis encontrado el vuestro. Pues que me alegro un montón, chicas. Pues nada, pasadlo súper bien que es ya la hora de comer y a disfrutar de la comida. Muchas gracias. Te acuerdas como comenzó. Me atracaste el corazón como el mejor robo de la historia. Todo el rojo color ganado. La casa de papel nuestro legado con caretas de Dalí y lingotes que fundí. Nuestros sitios son lugares donde hacer el bien y el mal. Las ciudades son nuestro refugio donde habita nuestra libertad. Yo, Calahorra, tú, Calahorra, tú, la ciudad lejos de mí. Él, asaltando por las calles donde fue feliz. La resistencia aplaudiendo en el forretín. Ríen, lloran. Ríen, lloran, sienten por todo lo que va a venir. Nuestros sitios son lugares donde hacer el bien y el mal. Las ciudades son nuestro refugio, adonde habita nuestra libertad. Nuestros sitios son lugares donde hacer el bien y el mal. Las ciudades son nuestro refugio, adonde habita nuestra libertad. Nuestros sitios son lugares donde hacer el bien. Nuestros sitios son lugares donde hacer el bien y el mal. Las ciudades son nuestro refugio, adonde habita nuestra libertad. Nuestros sitios son lugares donde hacer el bien y el mal. Las ciudades son nuestro refugio, adonde habita nuestra libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!